respondería a Ricardo Anaya. Pues que ya, este, haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro que yo no persigo a nadie. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. Que asuma su responsabilidad. Y en el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía, no tengo nada que ver con el Poder Judicial. Entonces, que le quede claro, aunque la verdad, repito, sí le queda claro. Sería solo una estrategia. Es una marrullería. Este joven, durante todo su ascenso, fue atropellando a los mismos de su partido, lo que pasa que como son iguales, pues ahora ya se les olvidó. Entonces, hizo acuerdos con todos. De acuerdo con el PRI, siendo él del PAN. Con Peña. Y luego, ya que había vencido a todos, que estaba allá arriba y se sentía, este, todopoderoso, traiciona a Peña y aconsejado por, este, o mal aconsejado. Le dicen, ¿no? Puedes ganar la presidencia, porque Peña está muy desprestigiado. si dices en el debate que si ganas lo vas a meter a la cárcel. Yo recuerdo que estábamos en un debate y esto no salió al aire, pero cuando él empieza a hablar de eso, tenía yo junto a Mitt y me diciendo, eres un corrupto. A este, a Naya. Yo no dije nada, yo dije, este, este, allá ustedes, ¿no? Pero, este, no se llevan fuerte, pero además, sobre este tema, ¿cómo aprobaron la llamada reforma energética? Pero sí sería bueno que se transparente todo, todo, todo. Fíjense lo que dice que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024. Diría que hasta, en términos políticos, ¿hasta conviene un candidato así? Pero ya, ¿para qué me meto, niños?